El sueño familiar siempre fue tener nuestra casa terminada. Hace algún tiempo no teníamos nada, pero gracias a Dios y al esfuerzo de nuestra familia, ya es una bella realidad, tenemos una casa. Mi experiencia con Bancolombia comenzó abriendo una cuenta en ahorro a la mano. Fue muy fácil, sin trámites. No es solamente tener una casa y una casa bonita, sino estar con mis hijos en ella. Gracias.